¡Ganga! ¡Veintiuno! ¡Buen turno! ¡El campeón nacional de Dada José Antonio Teren en el reviento del tiro de Andalara! ¡Decogida es el campeón nacional Bondi y los tiroles pensé en la noche de Francisco Ponte! ¡Distrito campista en el campeón nacional de Alejandro Rodríguez en CR7! ¡Y de la pura César Romero en la tesora de Guillermo Chiribeli! ¡Vámonos con las nuevas, vale! ¡Dolín abierto! ¡Mueva, Michael! ¡Mueva, Michael! ¡Mueva, Michael! ¡Mueva! ¡Uh! ¡Un pari se vino! ¡Se vino, se vino! ¡Se vino, se vino! ¡Distrito, distrito, distrito! ¡Distrito, distrito, distrito! ¡Capital! ¡Alejandro Rodríguez en el extraordinario! ¡Se resuelta con el panaje! ¡Buen turno! ¡Buen turno! ¡Tolo solo! ¡Tolo solo! ¡Tolo solo! ¡Corodeño! ¡Lara! 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 ¡Se levanta el campeón nacional de Venezuela! ¡Con el toro! ¡Estaba con el toro! ¡Que va raspando! ¡Buscando rápidamente a José Antonio Otero! ¡En el reviante se fue! ¡Y se cayó el toro! ¡Directo a la cola! ¡Apure! 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 ¡En la bonita tesorera con el toro! ¡Se levanta el animal! ¡Toro que lo rean! ¡Toro que se viene! ¡Toro que camina! ¡Toro que entra! ¡Toro que viene buscando rápidamente! ¡Coger el primer llamado para atrás! ¡Venga, para atrás! ¡Y el toro se le cayó! ¡Toro solo! ¡Corodeño! ¡Toro solo! ¡Lara! 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 ¡Antonio Otero en arreviate! ¡Toro! Faltapón de la manga se va Faltapón de la manga se lo llevó Faltapón de la manga, esto lo que corre Faltapón de la manga, revienta el suelo Para esto y esto la sale que yo Pon en el suelo Distrito Capital, Distrito Capital La buena recoleada, Distrito Capital Se resiente Alejandro Rodríguez Dos minutos El toro que está en el suelo Animal que se va a levantar en la posición de descanso Animal en el suelo Todo lo que se encuentra echado Todo lo que se encuentra ya en la posición de descanso Manco navega el suelo pataleando el animal En manos del campeón nacional de Venezuela Se resiente Alejandro Rodríguez Animal en el suelo Hacia la zona ya en la parte del tapón de la manga Un minuto El toro que está plantado en la parte del tapón de la manga Se levanta en el animal En manos del campeón nacional de Alejandro Rodríguez Se resiente Faltapón se va 30 son los segundos con el dores Se le apretó Y el toro se cayó No te nada Dímelo Lara, 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 Lara José Otero En arrebriente con el toro en el suelo Animal que se encuentra plantado en la parte del tapón de la manga Tiempo vencido coleador, tiempo vencido coleadores Resultado del torno que acaba de finalizar Apure César Romero tiene una coleada efectiva Lara tiene dos coleadas efectivas Distrito Capital Rodríguez R7 tiene dos coleadas efectivas 30A Se trajo el toro de la puerta